Bueno, gracias a Ben, a Misión Alida, a Liliana por haberle ayudado a esta muchacha, ¿verdad? Es un gusto para mí poder venir hasta acá, ¿verdad? Viajar y acompañar al hermano. Dios te bendiga, Ben, Dios te bendiga, hermana, mamá, a los niños y a la Misión Alida. Vamos a ver, Victoria. Gracias.